En Ciapas todo parecía planchado y bien planchado para que la bolsa de votos fuera más que para el candidato a gobernador de la alianza priista para su candidato presidencial José Antonio Mil, lo que sin duda pasaba por la solución del primer punto, el candidato a gobernador. Y se planteó que el PRI fuera por su lado, el verde por el suyo, lo mismo que el panal, aunque se dieron un plazo, un espacio para decidir alianzas o no y candidato o candidatos. Pero intempestivamente el fin de semana, desde el Comité Ejecutivo Nacional que preside Enrique Ochoa, se determinó que habría alianza PRI-verde y que sería encabezada, el candidato sería Roberto Alvarez Gleason, al que registraron como su precandidato, incendiando con esto Ciapas, políticamente me refiero. La bancada de verde en el Congreso, que es la mayoría, renunció en bloque y su coordinador Willy Ochoa denunció que esa decisión se había tomado sin conocimiento y sin acuerdos. El senador también verde, Armando Melgar, uno de los más mencionados, enfureció, declaró que no aceptaría ninguna imposición del PRI y que si no iba por la alianza PRI-verde-panal, tiraba la toalla. En este espacio, en este espacio, el presidente del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar, que también renunció al verde, dijo que ya lo había fichado el frente de Anaya sin mayor trámite como su candidato, mientras que por Morena se confirmaba Rutilio Escandón, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas. Así las cosas hasta anoche, antes de que venciera el plazo con el primer minuto de hoy para el registro de alianzas y precandidatos, este era el panorama del PRIismo. Melgar a un tercero por la alianza PRI-verde. El PRI y el verde por separado cada uno con su candidato, o el PRI-verde como está, con Albores Gleason. En cualquier caso, Eduardo Ramírez Aguilar iría por el frente PAN-PRD, a menos que alguien haya intervenido para garantizarle un escaño por la alianza del PRI-verde. En fin, que se creó un problema donde no lo había con un afectado, José Antonio Mir, al fortalecer con todo esto la triada López Obrador. Y recupero al clásico de Juárez, pero qué necesidad.